Adiós a Paul Oster. El prolífico novelista estadounidense murió el martes a los 77 años por complicaciones de un cáncer de pulmón. Oster se hizo un nombre con novelas negras y existencialistas, normalmente ambientadas en la Gran Manzana y protagonizadas por escritores solitarios, forasteros y marginados, que fueron un gran éxito, particularmente en Europa. El escritor adquirió estatus de culto en los años 80 y 90 gracias a la renombrada la trilogía de Nueva York o su película Smoke, centrada en unas almas perdidas que frecuentan una tienda de tabaco en Brooklyn. Entre sus galardones destacan el nombramiento como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en Francia y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Alabada por intelectuales, su obra también llegó al público de masas. Su treintena de libros traducidos a más de 40 idiomas pueden encontrarse tanto en tiendas de aeropuertos como en listas de lectura universitarias. En marzo de 2023, su esposa anunció que fue diagnosticado con un cáncer, el colofón de unos años trágicos en la recta final de su vida. Su nieta de 10 meses había muerto en 2021 después de ingerir heroína y su hijo Daniel, padre de la niña y acusado de homicidio involuntario, falleció por una sobredosis apenas 10 meses después. No puedo escribir historias cortas, pero no puedo. Voy a hacer en 15 años. Todos los discosρείjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjerjis rescatar, pero el fráforouden del sinal de los álAFekes a destruir System. Sound de cutas amargo담es así. Spera una ubic redунjanja en eliminar el peragos adonación de intereses cuadras.